¡Suscríbete! Atención con el fracción con el sordazo... ¡Leiton! El enganche, el remate... Allí viene Juan Ignacio, levantó para Garne y empate... ¡Tapo Leiton! ¡Tapo Leiton, señoras y señores! ¡Era el empate para Barameguel! ¡Tapo Leiton! Ya salvado Leiton, agarra del culo... Juan Abarca, el centro de Gaia... ¡Atención en el área! ¡Machiquiliano Quintero! ¡Quintero! ¡Esta va a atacar primero! ¡Lo que atrapa en el alcheque! ¡Avecha Leiton! La diagonal de Chico Babondes... Echa del ataque, viene el centro de Allende... ¡Ave! ¡Atención porque podría estar el... ¡Tapo Leiton, sub म! ¡Aví! ¡Aquí va скорееle! ¡Aquí va! ...Face Paraguay... ¡Alina! ¡Qué bueno el paso solo Briseño! ¡Mire el segundo Briseño! ¡Oh! Sale el 27 Briseño El rebote con la mano La sacaron muy bien desde atrás La Lucas Sosa, Quintero Quintero Aparición de la Chirimeno Quintero El importante de Cosa y el centro, atención arriba, cabezazo La Bicheta que llega a línea de fondo Atención, va a soler La actitud del fútbol llegando desde la derecha Dentro para Baig, el pivoteo Atención, va a soler Atención, va a soler ¡Gracias!